Hoy es muestra de que estamos trabajando para la gente, de que somos un gobierno que vendimos a rendir cuentas claras, que venimos a dejar en claro que sí se puede trabajar, que sí se pueden hacer las cosas cuando hay deseo, cuando hay voluntad y cuando hay las ganas de trabajar. Ustedes han visto que a 90 días, casi ya 100 de nuestra administración, hemos dado muestras de que hemos dejado a un lado lo que decían que no se podía o que no había. Estamos demostrando que sí hay. Y hoy, para muestra, tenemos la rehabilitación de nuestro buleobar principal, para que el día de mañana tengamos una derrama económica a través del turismo. Nos hemos abocado a trabajar, nos hemos abocado a que queremos ser un gobierno que marque historia. Yo agradezco a todo el cabildo la disposición que ha tenido para que este tipo de obras, para que este tipo de proyectos caminen en favor de los ayalensos. Vamos a proceder a inaugurar esta obra. Y va a ser el comienzo de muchas obras más que se van a venir la próxima semana con los arranques de obras que tenemos programados, donde pretendemos dar banderazos de arranque de más de 15 obras que vamos a iniciar en diferentes comunidades y que poco a poco vamos a ir caminando. Como gobierno, solo no lo voy a lograr. Necesito el apoyo de todos ustedes, de todas las comunidades, de toda la gente, para poder caminar y transitar y seguir dando esos servicios que prometimos y que ya estamos dando. El cabildo se ha puesto a trabajar. Regidores, regidoras, síndico, nos hemos tomado de la mano para que este municipio renazca de donde estaba hundido. Agradezco a todos los ciudadanos que nos acompañan de las diferentes comunidades y decirles una vez más, ustedes tienen un presidente amigo de todos ustedes. Y que hoy queda claro que en Ayala estamos trabajando por nuestra tierra. Que en Ayala traemos los ideales de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. Que estamos peleando por la justicia. Que estamos peleando por los derechos y que estamos abogando por todos los ciudadanos ayaliense. ¡Dos, tres!